A comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito No codices sus manjares delicados, porque es pan engañoso No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste Has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ningunas Porque serán alas como las águilas y volarán al cielo No comas pan con el lavaron y codices sus manjares Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones No traspases el hinderio antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos Porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá Lo castigarás con vara y librarás su alma del seol Hijo mío, si tu corazón fuera sabio, también a mí se me alegrará el corazón Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes perseveren el temor de Jehová todo el tiempo Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne Porque el bebedor y el comelón empobrecerán y el sueño les hará vestir vestidos rotos Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él Alégrense tu padre y tu madre, y gócense la que te dio a luz Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña También ella, como robadora, es hecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores ¿Para quién será el aire? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo ha moratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? No mires al vino cuando rojea, ni resplandece su color en la copa, se entra suavemente Mas al fin, como serpiente morderá, y como aspitará dolor Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí Cuando despertare, aún lo volveré a buscar Que buenos consejos para este miércoles santo Creo que nos habla desde los placeres de la vida Hasta la manera como enmendar nuestros errores para con nuestros hijos Amigos, la Biblia sigue siendo la máxima revelación de Dios para nosotros Démosle gracias a Dios, porque a pesar de que andamos tal vez perdidos Tenemos su palabra, que nos guía y nos sustenta Y tiene una garantía cuando dice que ella no regresa vacía Oremos al Señor, Padre, gracias por lo que celebramos el día de hoy Que es el miércoles santo Gracias Señor por lo que la historia y la Biblia nos ha enseñado al respecto Te damos gracias Señor, porque a pesar de lo que somos Pensaste en nosotros Has tenido misericordia de cada uno de nosotros Suplicamos Señor que lo que hagamos en esta noche Sea literalmente de tu total agrado Que ninguna gloria sea para los hombres Sino que este sea Señor un momento de reflexión Y de reconciliación Queremos orar por los débiles Por los quebrantados Por aquellos Señor que tienen el corazón Endurecido Que caminan lejos de ti Buscando una esperanza Estábamos en una reunión de trabajo Hace unos pocos minutos Y un hombre llegó por una consejería Me encantó su actitud Porque dijo Ando buscando a alguien que me dé palabra No importando que pastor este sea Eso es bien raro en las personas Las personas tenemos el concepto Que el pastor de la iglesia es el milagrero Amigos y hermanos Cristo es el Dios de milagros No importa quien nos atienda Entonces el hombre llegó con mucha madurez Mucha carga Y no podía ni hablar O sea que me atienda quien me atienda Pero yo le cito una palabra Y le correspondió al pastor José Luis Aunque no está de turno el día de hoy En lo que terminamos la reunión Y el hombre dijo Señores yo necesito oración ¿Qué necesita él? Si porque si quiere pisto vaya a trabajar Amén Si quiere cualquier otro favor Vaya a buscarlo a otro lado Aquí es casa de oración Eso es la iglesia Y dice este hombre Mi mujer está grave Se le complicó una cirugía Por X razones Y que curioso hombre Digo yo en mi corazón Aún sin conocerle Vino al lugar indicado En el día indicado Con la congregación indicada Porque aquí creemos unos milagros Y sabemos que Dios puede hacerlo Una vez más En la vida de él De su esposa De nuestros hijos Así que por favor No me busquen Entre los muertos al que vive No me han de buscar Entre los lamentos una respuesta Ahí no hay respuestas En la fe hay respuestas Así que si el día de hoy Se atreve a creerle a Dios En cualquiera que sea su situación Le voy a invitar Que se ponga de pie Al igual que Sandra Guadalupe De Sánchez Por quien oramos el día de hoy Padre te damos gracias Por la vida de Sandra Por sus hijos Por sus gemelos Por su esposo Que con mucha fe Clama a ti Para que un milagro Se lleve a cabo en su vida Sabemos Señor Que está en la unidad De cuidados intensivos Literalmente debatiéndose Entre la vida y la muerte Queremos suplicar Tu gracia y tu misericordia Para aceptar Tu perfecta soberana Y eterna voluntad Y clamar por su recuperación Clamar Señor Por su sanidad Clamar con fe Como iglesia que somos En un miércoles santo Por un milagro maravilloso Apelamos a tu misericordia Apelamos a tu amor Apelamos a tu infinita paciencia Para con nosotros Y a la vez te damos gracias Por enviar las peores batallas A los mejores soldados Porque nos hacen crecer en fe En esa confianza Perseverar en oración Padre unánimes juntos En armonía Clamamos por la sanidad De todos aquellos Que nos acompañan En el día de hoy Como en la vida de Sandra Oramos por Aimee Espinosa Que tiene compromisos Que no ha podido saldar Por Hernán Wilfredo González Martel Que va a interceder esta noche Por su madre Que tiene dificultades para caminar Por Sonia Campos Fuentes Por la sanidad en su vientre Y ese dolor de cabeza Que a diario Le está congojando Por Carmen Matías Para que pueda tener El privilegio Señor De ver a su familia Así también por Julie de Gámez Por sus hijas Por sus hijas y su esposo Por esa protección divina Que ellos necesitan Por Mili Rivera Por protección de su salud Y la cancelación De sus compromisos Sara Cortés Se une a nosotros En oración Gloria Durán Señor Rina García Antonio Recinos Todos ellos Todos ellos clamando Señor Por una respuesta A la necesidad Que ellos presentan Suplico Señor Que el día de hoy Tu gracia y tu misericordia Sea sobre todos aquellos Que clamamos en fe Y que esta sea una noche De bendición De reconciliación Y de milagros Si abrado conmigo Mientras tomo su asiento Vamos al cor Y decimos Sumérgeme En el río De tu espíritu Sumérgeme En el río De tu espíritu Necesito Refrescar Ese seco Corazón Sediento De ti Sumérgeme Amigos y hermanos La cronología De Semana Santa Inicia con esa cuaresma Maravillosa Que son los 40 días Que Jesús estuvo Caminando ahí Por el desierto Con mucho problema Y tribulación El domingo Celebramos algo Que se llamaba Como iglesia El domingo Derramos Cuanto pidieron Al culto de las 9 El domingo Que aprendimos El domingo Que no era el pollino Que no era El desfile De la entrada Como nos lo ha pintado Hollywood Que todo mundo No, ahí estaban Los desechados Los ignorados Los que estaban En contra del sistema Y que si comparamos La entrada triunfal De Jesús Con los romanos Los romanos Pasaban días Con todos los tesoros Con los esclavos Con el ganado Que llevaban Y el mensaje De Jesús Fue tan lindo Que entró Con mucha humildad Siendo el mejor tesoro Que todo hombre Puede tener El día de hoy Se conmemora El momento Donde se reunió El Sanedrín Diga conmigo Sanedrín Es como cuando Las dos suegras Se reúnen Siempre hay condena Y crucifixión Se reúne el Sanedrín El Sanedrín Es un tribunal judío Religioso Curiosamente El Sanedrín Aún existe Aunque no se menciona Dentro de la iglesia Y la jerarquía Cristiana evangélica El pastor Es la cabeza De la iglesia Y tiene su diácono Y su directiva Entonces cuando alguien Hace algo malo Se reúnen Y dicen Pastor La hermanita fulana Se anda reventando El hermanito mengano ¿Entienden ese El sistema hebreo? Amén Entonces viene el pastor Y dice Diácono Usted me va a ir a hablar Con esa mujer Y con ese hombre Y le va a decir Cuál es la pena Tres meses Sin servir en el ministerio De pan y chocolate Y se me sienta Si todavía existe El Sanedrín Lo que pasa Es que no le damos El nombre Pero existe Hay gente que expulsa Gente de las congregaciones Porque son buenos O son malos Le voy a devolver una Habla de mi vida Cuando la tuya Hace un ejemplo El día de hoy Se conmemora La reunión del Sanedrín ¿De qué le acusaban A Jesús? Bueno Le acusaban De falso profeta Y decía ¿Cómo es posible? Le digo con mucho respeto Que este andrajoso Venga a decir Que es el rey De los judíos Eso es imposible Pero habían evidencias Externas Que si lo era Eran los milagros Y uno de ellos Le decía Mira pero es que Nadie puede hacer Lo que este hace Si no viene de parte De Dios Es imposible Algo pasa aquí Entonces todo el mundo Se iba pasando la pelota Pero todos lo estaban juzgando Le voy a contar Porque es importantísimo Para nosotros El día de hoy Porque inmersos en Él No somos culpables Pero fuera de Él No hay justo Ni a uno Este día Es un día de gratitud Porque toda la acusación Que se venía Sobre el Cristo Sobre el Mesías Que entró a Jerusalén Con tres propósitos Entró como Sumo Sacerdote Entró como Cordero Y entró como Salvador Es lo que me da vida A mí Ay pastor Que fregados estamos Ayer era Semana Santa Y por poco cae nieve hermano Increíble Hoy ya no salen chichar Ni los chuchos Salen a la calle Pero los comen O sea Todo ha cambiado Yo sé que usted sabe Que todo ha cambiado Lo más cerca Que le puedo contar Sería cantarle Aquella canción Todo se derrumbó Porque es que Todo está tan Alrevesado Pero amigos y hermanos Esta es la buena noticia Dice la Biblia Porque yo Jehová No cambio Por eso No habéis sido Consumidos El Dios Que celebramos Hoy Llevó sobre Él Nuestras cuitas Pecados Y acusaciones Por eso Le puedo decir Una vez más Sumérgeme En el río De tu espíritu Porque una vez Este iba adentro Nadie me puede tocar Nadie me puede juzgar Nadie me puede sacar Porque la Biblia dice ¿Quién nos separara Del amor de Dios? Ni lo alto Ni lo profundo Ni lo oscuro Nada Diga conmigo nada Por eso celebramos El día de hoy Si tienes algo Que agradecer a Dios Ponte de pie Y vamos a dar gracias En esta noche Padre Somos una iglesia En crecimiento Y nos damos cuenta Señor Cuantas veces No agradecemos Lo que nos has dado Señor Hoy nos detenemos A considerar La forma en que Fuiste juzgado Y lo que fuiste acusado Por nuestra causa Porque estabas Reconciliando Literalmente Al mundo para contigo A través de Jesucristo Te damos gracias Por ese amor infinito Te damos gracias Señor Porque encontramos Esperanza En tu justicia Gracias Señor Porque a pesar De que ese tribunal Tremendo Llamado El Sanedrín Conformado Por 71 miembros Quería quitarte La vida No era que te la quitaban Era que tú La ofrecías En sacrificio Por muchos Y esos muchos Estamos reunidos Aquí el día de hoy Diciéndote Gracias Señor Gracias por ser bueno Gracias por amarme Gracias por pagar por mí Gracias por salvarme Gracias por tu compasión Gracias por tu compasión Gracias por tu luz Gracias por tu vida Vamos para arriba Como tú no hay otro Como tú no hay otro Dios Eres nuestra esperanza Eres mi esperanza Jesús 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 Como tú no hay otro Como tú no hay otro Dios Eres mi esperanza Jesús 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 Celebramos El coraje El coraje Del Cordero El coraje Del Hijo de Dios De someterse a la perfecta Soberana y eterna Voluntad de Dios Para darnos un regalo Para poder vencer En la prueba Se necesita Coraje 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 Necesita coraje Se lo digo En un término más fácil Necesita Empantalonarse Apretarse el cincho Declarar las cosas Que no son Como si fuesen Y recordar a diario En quien hemos confiado Si quiere orar Por esa fortaleza ¿Por qué no nos da El privilegio De orar por usted? Dígale Señor Pon coraje En mi vida Pon valentía En mi vida Dame Dame Señor Lo que necesito Yo voy a atravesar Esa batalla Si tú vas En mi barca Dices alabanza No importa la tormenta Si quiere orar Póngase de pie Y clamamos al Señor Padre si decidiera Negar nuestra fe Y no confiar Nunca más en ti Señor No tendríamos A donde ir Pero por el simple hecho De no haberla negado Tenemos Un gran sumo sacerdote Quien se ha compadecido Por su pueblo Desde antes de los tiempos Es por eso Que no podemos Despreciar en nuestro corazón Esa santa gracia Que nos ha hecho salvos Porque por ella Nosotros tenemos A donde ir Y a quien acude Estamos convencidos Como dice la preciosa alabanza Que sin tu amor Se acabarían nuestras fuerzas Y sin ti Señor Nuestro corazón Cedido Se muere Y se seca Hoy te recordamos Señor Que cerca de ti Es donde queremos estar Hoy te recordamos Señor Que de tu presencia No nos queremos alejar Danos El coraje La valentía Para llevar a cabo La misión encomendada A cada mujer A cada hombre A cada adulto mayor A cada joven Que ha quedado a cargo De su casa De su familia Los que están en zonas De muerte Los que viven En incertidumbre Los que están pensando Señor Si quedarse O irse Ilumina sus vidas Y recuerda Que el mismo Dios Del Salvador Es el mismo Dios Del mundo entero Y que la misma fuerza Y la misma presencia Y la misma bendición Está donde hay fe Y fidelidad Danos Señor Esa doble porción tuya Se ha orado conmigo Mientras tomo su asiento Decimos Si decidiera Negar mi fe Si decidiera Y no confiar Nunca más en Él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si despreciar en mi corazón La santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor Se acabaría mis fuerzas Y sin ti mi corazón Sediento Se muere Se secar Díganlo conmigo Cerca de ti Cerca de ti Yo quiero estar De tu presencia No me quiero alejar Cerca de ti Jesús Yo quiero estar De tu presencia No me quiero alejar ¿Cuántos saben que el amor Es la clave a la felicidad? ¿Y cómo va a ser feliz Llevo de Dios Si Dios es amor? El amor es la clave El hermanito lindo Decía la gente Los frijolitos Aunque sean chucos Con amor saben bien Amén Horrible cocina la mujer Pero como usted la ama Que rico te quedó Mi amor ¿Verdad? El hombre es un patán Horroroso Amén Dice el hermano Pero como hay amor No se le nota nada No se ha fijado usted Que cuando nos casamos No tenemos defectos Y con el paso de los años Parece que nos desconocemos Todo comienza a aparecer Y todo molesta Lo que antes agradaba Mi amor Mi amor que lindo Mi amor que lindo tu aliento Aliento amor Crudo Hoy no pastores Se lo digo porque uno lo oye Lo escucha Todo Miren es que es insoportable El perfume que se echa Y no lo soporto O sea El amor nunca deja de ser Mi recomendación sería Que le pidamos a Dios Que puedan hacer en nosotros Amor con voluntad Que es el amor Agape El amor con voluntad Es el que Dios tuvo Para amar a estos pecadores Que estamos aquí Si ese amor está en su vida Usted va a amar el trabajo Administrativamente La ley nos obliga A darle día libre Y vacaciones a todos Pero estamos de aniversario Tenemos invitados Están llegando de fuera Están el pastor de Italia Viene de Argentina Nuestro invitado Viene la música especial Y que curioso es que Supuestamente a las 12 Se cerraba todo Hoy a las 3 Todos estábamos acá Te digo a mi asistente Hágame un favor Vamos a reunión de comunicaciones Vamos a hacer Los programas Para el próximo año Y le pregunto Y ustedes que no tienen día libre ¿Cómo no pastor? Pero nosotros amamos Lo que hacemos Y aquí están Cuando hay amor No hay salario No mentira Cuando hay amor No hay carga Así que si se siente infeliz Es porque le falta Una dosis de amor ¿Por qué nos permite Que nosotros oremos por su vida? Para que ese amor Llegue a su vida Llegue a su corazón Llegue a su familia Si se atreve Póngase de pie Y vamos a decirle Enamórame Señor Quiero entregarte mis sueños Tu voluntad Hacen ellos Hacen ellos Quiero entregarte mis sueños Hoy tu voluntad Hacen ellos Mi corazón Mi corazón Te lo entrego Enamórame de ti Quiero aprender a escucharte Yo quiero saber Que esta muerte Que esta muerte De tu verdad Quiero saciarme Enamórame de ti Señor Que tu presencia Enamórame de ti Señor Padre Con tu gozo Con el gozo De tu divina presencia Sana nuestras heridas Con el óleo De tu santo espíritu Que sea el El regente El Señor De nuestra vida Para poder tomar Mejores Y atinadas Decisiones Esta noche Señor Un día tan especial En esta liturgia cristiana Donde recordamos A todos esos hombres Religiosos Acusándote Nosotros venimos A adorarte A hacer ante tu altar Un compromiso Señor De vivir En santidad Un pacto De mujeres Y hombres Que te quieren agradar Intentando vivir Con manos limpias Y un corazón Para ti Señor Ayúdanos Vamos a cuidar Nuestros ojos Nuestras manos Nuestro corazón De todo lo vano De todo lo malo Porque no te queremos fallar Por gratitud Llena pues nuestras vidas De tu divina presencia Se ha hablado conmigo Mientras tomamos asiento Cerramos nuestro bloque de oración Diciendo Hacemos hoy Ante tu altar Hacemos hoy Ante tu altar Un pacto de hombres Que te quieren agradar Aquí lo decimos Con manos limpias Con manos limpias Corazón puro Para ti Este es nuestro pacto Y decimos cuidaré 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 mis ojos Cuidaré mis manos Cuidaré mis manos Cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón De todo lo malo No te quiero fallar jamás Cuidaré mis ojos una última vez y decimos Cuidaré mis ojos Cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar No te quiero fallar Jamás No te quiero fallar Señor No te quiero fallar Jamás Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Hoy te decimos una vez más Que no te dejaremos hasta que nos bendigas En Cristo Jesús, Amén y Amén Le invito a que se ponga de pie Vamos a saludarlo diciendo Que bueno es tener un corazón sin puertas Hoy en Semana Santa, día miércoles Celebramos con amor, cariño Y decimos Que bueno es tener Un corazón sin puertas Vamos para arriba Que bueno es tener Las manos siempre abiertas Salude a su vecino Manos abiertas Manos abiertas Para estrecharte hermano mío Manos abiertas Para decirte bienvenido Que bueno es tener Que bueno es tener un corazón sin puertas Y que bueno es tener un corazón sin puertas Que bueno es tener un corazón sin puertas Que bueno es tener las manos siempre abiertas Manos abiertas para estrecharte hermano mío Manos abiertas para decirte bienvenido Manos abiertas para estrecharte hermano mío Manos abiertas para decirte bienvenido ¡Qué bárbaros! No se me vayan a sentar por favor Caminaré, sí, caminaré Esas manitas, esos piecitos, perdón, están cansados Caminaré, sí, caminaré Por tus caminos Señor, aleluya Dame la mano si quiero estar Por siempre junto a ti Sí, sí, sí Estuve solo y cansado en el mundo No conocí el amor, aleluya Cuando escuché alrededor de mí Gente que cantaba así Sí, sí, sí Caminaré, sí, caminaré Por tus caminos Señor, aleluya Dame la mano si quiero estar Por siempre junto a ti Sí, 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 sí Gloria al Señor Gracias a nuestros piecitos Que andan en una gira alrededor de todo el Salvador Quiero darle un fortísimo aplauso al Colegio de Teología del Salvador también Por el Ministerio Evangelístico que están desarrollando No, ese aplauso es para Dios Se lo vamos a dar con mayor intensidad Muchas gracias José Luis, cuéntenos quiénes nos visitan el día de hoy El día de hoy tenemos tres iglesias Está con nosotros el Tabernáculo Casa de Israel Soy Apago con el Pastor Elvis García Elvis García, fortísimo el aplauso Casa de Israel, bienvenidos Nos visita el Tabernáculo San Pablo Soy Apago con el Pastor Carlos Fernández Carlos Fernández, bienvenidos Qué bueno, gracias Está con nosotros el Tabernáculo Montesio Monte San Juan, perdón, Cucatlán Pastor Francisco Montoya Francisco Montoya, felicidades Gracias por estar con nosotros Nos visita el Ministerio de Pan y Chocolate Pan y Chocolate, fortísimo el aplauso Marcando la diferencia Está con nosotros la familia Melgar Escalante desde Chicago Chicago, Illinois, acá están Fortísimo el aplauso Gracias por estar con nosotros Nos visita el Pastor Jimmy Montoya Desde el Tabernáculo Filadelfia, Italia Italia, fortísimo el aplauso Gracias Pastor, tremendo ejemplo, amén También nos visita nuestro hermano Manuel Ochoa Díaz Desde Bogotá, Colombia Bogotá, Colombia, Dios me lo bendiga Gracias por estar con nosotros Y el Tabernáculo Central que no puede faltar Amén, con esa maravillosa animosidad Amigos y hermanos, estamos muy ocupados Hay mucha actividad durante la semana El día de hoy, por supuesto, hubo una invasión evangelística Lindos resultados Por favor, el día de mañana Vamos a Huayúa Vamos a Huayúa El día de mañana vamos a Huayúa No a Júa Huayúa Huayúa Vamos a salir a las 8 de la mañana Deje el carro acá en la iglesia Vamos a hacer turismo cristiano Si tiene su propio vehículo O anda carro del gobierno con gasolina Vamos a evangelizar, por favor En especial los carros del anda Vamos a evangelizar No se me quede en casa No la pase aburrido Vamos a estar evangelizando Y el día viernes Vamos a la libertad Donde, por cierto Va a haber una mañana alegre ¿Cómo se llama? Donde tenés el negocio El Mahahual El Mahahual Él tiene una renta de calzonetas y llinas Bueno, vamos a tener esa actividad maravillosa el día viernes Pero mañana en la iglesia central Ay, pastor, Huayúa Yo me mareo en las curvas Porque soy algo indio Amén Amén Véngase para la iglesia Porque vamos a tener del seminario teológico Una mañana alegre Ellos, entre ellos mismos Traen a sus hijos A sus invitados Una mañana alegre en el taber central La entrada es libre Es de gratis, por favor Así que véngase Por la tarde Predicación de la palabra del Señor Porque arrancamos ya esto en serio Viernes, sábado y domingo Viernes, sábado y domingo Con Bernardo Estematea Y música especial acá en el tabernáculo central Por cierto, estamos celebrando en nuestro 39 aniversario Démosle al Dios Todopoderoso Ese aplauso de gratitud Ha sido un viaje maravilloso Un poquito difícil en algunas áreas Pero maravilloso Mi jefe me estaba regañando Y me dice No hombre, me decía Son 40 años, pastor De 1977 El año 2016 Son 39 años Dice que a la hora de pagarme No se equivoca Amén Qué horror Pero es importante que estemos Agradecidos con Dios Vamos por el año número 40 También el día domingo Va a haber algo lindo Lindo El domingo de resurrección No me vaya a faltar Amén Yo estaré orando Que aquellos que estén en la maca En la playa Se reviente la pita Y se le fracture el disco Del 7 al 23 Amén Véngase Porque vamos a tener El domingo de resurrección Con palabra en acción Si usted es mayor de 35 años Va a entender lo que le estoy diciendo Es una agrupación maravillosa Guatemalteca Tremendos salmistas Cambiaron la alabanza Literalmente Hace muchos años atrás Están con nosotros En la música especial Y luego por la tarde Vamos a celebrar la Santa Cena De una manera inédita ¿En qué sentido, Pastor? Los padres y los hijos Los padres y los hijos Que estén bautizados Dentro del templo Celebrando la Cena del Señor Nunca en 39 años Lo hemos hecho Como nos cae La fecha justa Conjuntos por el Evangelio Vamos a tener Esa maravillosa ceremonia En el domingo No se lo vaya a perder Luego también tenemos Actividades Nuestro viaje a Israel El 16 al 28 de Mayo Vamos a Tierra Santa Mujeres de Feban Para el viaje de México Muy interesante En el mes de Junio Anótese por favor Para nuestra actividad José, alguna otra cosa Que tengamos Amén Los visitantes Están con nosotros Por primera vez Queremos reconocerle Y darle un obsequio Hablo no personas De otra iglesia Si no los visitantes Por primera vez A la iglesia Queremos darle un regalo Un obsequio Si usted está Por primera vez Póngase de pie Le damos un fortísimo Aplauso Hombre Dios me le bendiga No se oye ese cariño De los hermanos Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Por este lado Dios de caballeros Que bueno Caballeros de este lado Que se oiga el último aplauso Hasta allá atrás Que bueno Que Dios les bendiga Que privilegio Gracias por estar con nosotros Bueno Vamos a ponernos de pie Vamos a ofrendar al Señor Seamos agradecidos Para con Dios No olvide Todos los días de la semana El encargado De los ministerios de evangelismo David Borja Ha estado con los seminaristas En las calles Andan un mensaje maravilloso En letras En pasarelas En el centro En los mercados En los turicentros Andan dando el mensaje maravilloso De que Dios te ama Cristo te ama Y ha habido evangelismo El día de hoy Preciosos resultados Arriba de 568 profesiones de fe Es que gente Se ha encontrado para con Dios Que garantías hay que se queden Ese no es mi problema Yo no convenzo de pecado El Espíritu Santo convence de pecado Mi labor es predicar Mi labor es evangelizar Y que Dios haga la obra Únase a la obra evangelizadora Directa o indirectamente Enamórese A ver Estamos visitando Le conté La casa de ancianos Necesito llevar Pastor Allá estaba el hombre No ya se me movió Raulito Por ahí anda 15 colchonetas de un metro José hay que pedirlas por favor 15 colchonetas de un metro Y vamos a llevar 70 pares de sandalias Para los ancianos Que están allá En ¿Cómo se llama el lugar? En la Acajutla Ya están los pastores Todos los de la zona Colaborando un día Cada uno Para la alimentación Ahora vamos a cuidar De los detalles Están literalmente Muchos de ellos Desnudos Tirados en cartones En el patio De una casa Semi abandonada Ese es nuestro nuevo proyecto Le pido que ore conmigo Ore conmigo Vamos a hacer lo posible Recuerda que cuando nosotros Ofrendamos Lo hacemos por gratitud No se pueden comprar Los milagros No es que porque yo Pongo más Yo pongo menos Dios me va a dar más o menos No Sobre lo poco me fuiste fiel Sobre mucho te voy a poner Cantamos y decimos Lo nuestro Tuyo es Lo nuestro Tuyo es Arriba Su mano Nos lo dio Por eso Gloria Y lo decimos Con mucha gratitud Amén Padre te bendecimos Y damos gracias Por todo lo que has hecho A lo largo de 39 años Solo pedimos Que tu presencia No se mueva De este lugar Gracias por permitirnos Ser una fuerza Evangelizadora En el Salvador Y en el mundo Ahora recibe Con mucho cariño Y respeto Nuestros diezmos Nuestras ofrendas Y nuestros pactos Multiplícalos Señor en Cristo Jesús lo pedimos Amén Y amén Amigos y hermanos Hace 8 años En Italia En Milano Un joven salvadoreño Llamado Jimmy Montoya Junto con su familia Que son como 300 Dios los llamó El ministerio Y es una iglesia Al tabernáculo Bibliocautista Filadelfia La cual hemos visitado Repetidas veces Que nos pone En alto El nombre Del Salvador Dios Y el Salvador Nuestro país El día de hoy Para mí es un verdadero Privilegio Presentar a un amigo A un hermano A un joven pastor Que estando en Italia Tiene una congregación Arriba de 300 personas En sus cultos Cosa que en Europa Nunca antes se había visto Hasta que Dios tocó El corazón De muchos salvadoreños Con un fortísimo aplauso Recibamos A Jimmy Montoya Adelante pastor Muchas gracias Que Dios les bendiga Hermanos Les mandamos un saludo Allá a Italia Nos están escuchando Son la una De la madrugada Amén Les da un fuerte aplauso Están conectados Nuestra iglesia A Filadelfia Y a toda la comunidad Porque solo en Milano Hay cuatro iglesias Del Tabernáculo Amén Así que gloria a Dios Vamos a la palabra Por favor El Evangelio de Lucas Capítulo 4 Versículo 18 Lucas Capítulo 4 Versículo 18 Jesús Mi Libertador Jesús Mi Libertador Es el título De esta noche Yo quiero que lo leamos En el nombre del Padre Del Hijo Y con la presencia Del Santo Espíritu Dice así El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado a sanar A los quebrantados De corazón A pregonar libertad A los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad A los oprimidos A predicar el año Agradable del Señor Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias Porque tu palabra Llega hasta lo último De la tierra Porque te eres un Dios Lleno de misericordia Señor Y esta noche Te suplico Que hables a nuestros corazones Que des libertad Que nos quites la venda Para poder verte Para poder amarte Y sobre todo Para darte lo mejor De nuestra vida En el nombre de Jesús Amén Y amén Acomódense Mis hermanos Pues que privilegio Estar esta noche Con ustedes Jesús es mi libertador Sin duda alguna Todas las noticias Llegan hasta Italia Como va el mundo No solo el salvador Pero yo sigo diciendo Jesús es mi libertador Vengo de una familia Dividida Mi mamá nos deja A los 14 años Con tres hermanos menores A la semana Se va mi papá De la casa Y quedamos solos Para mi Esta palabra de Dios Estos versículos Me penetran mucho En mi corazón Porque Él es mi libertador Sin Jesucristo No podemos hacer nada Mi mamá emigra Mi papá se va de la casa Quedamos solos A los meses Se hace cargo Una tía de nosotros Querida mía Se hace cargo De nosotros Pero ese conflicto Hace que en mi vida Haga dolor Haga tristeza Haga un vacío Muy tremendo A los 14 años Comienzo Con el alcoholismo Comienzo a beber A meterme Con malas compañías Pero a los 15 años Pasó algo maravilloso Y lo más maravilloso Que cada uno de nosotros Puede tener Es a Jesucristo En nuestro corazón Él viene a nuestra vida Él nos encuentra Gloria a Dios Por eso les digo Jesús es libertador He aprendido que para Dios No hay nada imposible Y el pastor lo dijo A veces él bromea Y dice Se debe de llamar Tabernáculo Bíblico Autista Montoya Porque habemos mucho De mi familia Porque Dios es un Dios bueno Pero no siempre fue así Dios ocupó La inmigración Para unirnos En ese país Pero Dios sigue siendo Un Dios libertador Dice su palabra El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas Nuevas A los pobres Hermanos Esa pobreza No es económica Esa pobreza Es espiritual Esa pobreza Es espiritual Y cuando está uno pobre Cuando está alejado de Dios Cuando está uno pobre Cuando tiene complacencia En vivir en lo terrenal Lo terrenal Nunca nos va a dar Agrado Nunca nos va a dar deleite Y ese placer Es pasajero Entonces el Señor Viene Y dice en su palabra Por cuanto me ha ungido Para dar Buenas nuevas A los pobres Tenía 14 años Mis manos Quedan Quedamos Quedamos solos Es una vida Muy tremenda Para un joven Yo creo que mucho Pasamos por ahí Y sufrimos mucho De De jóvenes Pero lo más maravilloso Es cuando de verdad Logramos entender Que Jesucristo No es una religión Cuando Jesucristo De verdad pone Esa paz Incomparable A tu corazón Acepto al Señor Jesucristo En las brumas Susonate En un ministerio De exploradores del Rey En un campamento Que me invitaron Y nunca había sentido Esa sensación De paz De esa cosa Maravillosa Porque yo quiero decirte algo Jesucristo te anda buscando Jesucristo te anda buscando Jesucristo te anda buscando Y saben el momento Que va a llegar a tu vida Y te voy a decir también otra cosa No tenemos solución sin Jesús No tenemos solución sin Jesús Por eso te repito Jesús es mi libertador A los años Mi papá Se queda aquí en El Salvador Mi mamá tiene años de estar en Italia Tuvo unos problemas Mi papá aquí en El Salvador Perdió el trabajo Mi mamá viene Lo llama y lo perdona Yo creo mucho en el perdón Lo perdona Y al ver que él está mal aquí Lo manda a traer Se lo lleva para Italia Se lo lleva para Italia Lo perdonó Lo perdonó Hermanos Y ahí comienzo yo a entender El poder Y la salvación de Dios Dios no hay nada imposible De vidas destruidas De familias destruidas Para Dios no hay nada imposible En estos momentos No solo aquí en El Salvador En todas partes del mundo Necesitamos afianzar esta fe Necesitamos cimentarnos en el Señor Para no pasar desesperados Para no pasar con preocupaciones Jesús es mi libertador Lo perdona A los meses Igual me voy para Italia Me voy para Italia como todos No la pasamos muy bien Allá nos sacan las maletas Cuando no pagamos el alquiler Del apartamento Se tiran las maletas afuera Cuando uno llega Llega como un inmigrante No puede el idioma Pero en todo eso Se mueve el poder de Dios Porque él dice En su palabra Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas ¿A quiénes? A los pobres A los que vivimos En pobreza espiritual Estamos celebrando La Semana Mayor En todo el mundo Se está celebrando Yo creo que No hay nada más Mábridoso de saber Y tener fe En la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Entonces viene el Señor Y ocupa la inmigración Para que nosotros Allá nos reuniéramos Como familia Pero todo se miraba imposible Pero todo era lleno de dolor Hay dolor en las familias En nuestro país Oramos por nuestro país Como nosotros Toda la iglesia Ahora por nuestro país Porque la única solución Se llama Jesucristo Es momento de afianciarnos Hermanos en el Señor De vivir con Él De caminar con Él Porque sin Él No podemos hacer nada Gloria a Dios ¿Sabe el Señor Cuál es tu caso? Quizás es diferente del mío Pero el común denominador Para la solución Siempre se llama Jesucristo Y por eso lo amamos Y le servimos Pastor ¿Cómo trabaja en Italia? ¿Qué hace? ¿Cómo vive? Hermanos Hablo por mí Por mis colegas Pastores Nosotros allá Predicamos por fe Predicamos por fe Pastor ¿Cuánto gana? Hacer la voluntad Del Rey de Reyes Y vuelvo y repito Hablo por su servidor Y por mis colegas En Italia Corren grandes distancias Por amor del Evangelio Ponen de su bolsillo Para pagar el alquiler De las iglesias Y estamos trabajando allá Porque tenemos un Dios maravilloso Y cuando tú tienes una convicción Amas lo que haces Amas lo que haces ¿Y por qué lo amamos? Porque sólo Él Es nuestro libertador Yo hago la broma Y digo Gloria al Señor Digo Hermanos Estábamos un día Estudié Estudié teología Aquí en mi iglesia Y por esos rumbos de la vida Donde muchos hemos pasado Tropezamos Y tropezamos feo Nunca fui estable En mi vida ministerial O en mi vida como cristiano Perdón Un año en iglesia Dos años en el mundo Otro año en iglesia Dos años en el mundo Y en ese conocer del mundo Me encuentro un día A un colega de teología En un restaurante Que se llama Willis Y a mí me indignó Porque él me estaba vendiendo La jirafa Y yo me indignó Y le dije ¿Qué estás haciendo aquí? Le dije yo ¿Tú qué estás haciendo aquí? Me dice Y en ese momento Dios me puso algo en mi corazón De verdad les digo Y le dije ¿Sabes qué? Le dije yo Yo me voy a ir para Italia Y voy a ser pastor Yo me voy para Italia Y voy a salir de este mundo terrenal Porque yo sé que Dios Me sigue amando Porque yo te voy a decir hermano Dios Nos sigue amando Dios Nos sigue amando A pesar de nuestros delices Dios nos sigue amando Las consecuencias Las vamos a pagar Pero Dios nos sigue amando Y yo puedo ver eso Y quiero decirle Gloria a Dios Que el Señor me puso esa palabra Y se cumplió Se cumplió Me voy para Italia Y Dios nos llama al llamado Me recuerdo Era el año 1997 Estaba de aquel lado del mezanino Y en la predicación Y en la predicación De nuestro pastor general Toca Dios mi corazón Al ministerio Y me entró una llama Y me decía Yo quiero ser pastor Yo quiero ser pastor Yo quiero ser pastor Yo quiero ser pastor Entró algo en mi corazón Pero este camino No ha sido falso Ha sido un camino De caídas Ha sido un camino De levantarse Hace ocho años Tomamos el ministerio Jesucristo sigue siendo Mi libertador Y yo Hice un trato con el Señor Hice un pacto con Dios Hice un pacto definitivamente Señor Ya no quiero vivir Esa vida pecaminosa Esa vida de religiosidad O muchas veces Estoy hablando de mi vida De hipocresía De buscarte Pero en vez de vivir La semana santa La viví a zángana De buscarte Y una cosa siempre entendía Dios me sigue amando Y a veces iba a vivir Y yo le decía Señor Ayúdame a llegar a la casa Ayúdame a llegar a la casa Porque Él sigue siendo El libertador Hermanos El amor de Dios Es tan grande Para nuestras vidas Nos sigue amando Cuando vamos a la iglesia Hermanos No venga a ver a su vecino Voltealo a ver Es feo Nosotros venimos Por nuestro Señor Jesucristo Nosotros venimos Por nuestro Salvador Él es el grande En este lugar Entonces Él es mi libertador Y hemos pasado Tantas cosas en la vida Y lo que siempre le digo al Señor Gracias por tu gran misericordia ¿Cómo vive tu corazón? Como debe vivir el tuyo Cada día cuando respiras Como debe vivir el tuyo Por esta gran oportunidad Que Dios te ha llamado A la salvación Por esa gran oportunidad De la vida eterna Para tu vida Tenemos muchos Los pies en la tierra Tenemos muchos Los pies en la tierra Nos gusta mucho el mundo Nos alejamos de Dios Tan fácilmente Lo dejamos Estamos perdiendo Y dejamos de conocer Ese Dios tan grande Tan poderoso Yo he vivido Tantos milagros En el Señor Yo soy un milagro De Dios Solo Él Tiene el poder Para cambiarnos Cuando llego a mi colonia Yo soy de la colonia San Antonio En Ayutustepeque Hace muchos años Le decían Las ñañas Le decían allá Donde yo habitaba Y cuando llego a mi colonia No nos creen Tengo un hermano Eric Montoya Y cuando nos ven predicando Nos ven cantando No nos creen Si vos sos el borracho Si vos sos el delincuente Pero hoy vivo para Jesús Hoy vivimos para Jesucristo Porque Él tiene tanto poder Para cambiar nuestras vidas Y ese testimonio hermanos Es el que cada uno de nosotros Por medio del poder de Jesucristo Lo puede realizar Hay un cambio en el corazón Hay un cambio en las vidas Entonces viene y continúa La palabra de Dios Dice Me ha enviado a sanar A los quebrantados De corazón Saludaba a una señora De mi colonia El día de ayer Un hijo murió Por la delincuencia Otro por una enfermedad Y la abrazaba Y le decían Que el Rey de Reyes Pueda darle fuerza Por la pérdida De sus hijos La respuesta de ella fue Solo Dios Me puede mantener en pie Solo Dios Me puede dar vida Después de todo el dolor Que ha pasado Eso es fe hermanos Eso es fe Porque a pesar de la prueba De tribulación Que estemos pasando Sigue siendo Dios Y nos sigue amando Sigue siendo Dios Y nos sigue amando Quebrantados de corazón ¿Cuándo venimos Quebrantados de corazón? Gloria a Dios Si es para Dios Dérselo con fuerza Si usted lo siente hermano ¿Cuántos venimos Quebrantados a la iglesia? Decía nuestro Pastor Junior Si a la iglesia Venimos a buscar respuesta El problema Que nosotros No queremos ver O no queremos oír Porque la respuesta De Dios La encontramos todos los días ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que servirle Hay que servirle No necesitamos La divisa o el uniforme Para servirle al Señor Donde quiera que estamos Podemos servirle al Señor ¿Y por qué le voy a servir? Por todo lo que ha hecho Y por lo que va a seguir Haciendo en nuestras vidas Hermanos míos Gloria a Dios Quebrantados de corazón Estamos quebrantados Sentimos dolor Mi mamá se va Para Italia Mi papá se va Para su otra vida Quedamos abandonados Es un beso muy duro Mi otro hermano Tenía 11 años El otro hermano Tenía 5 Y el último Tenía 3 ¿Y cómo quedamos? Solos Solos en la casa Solos en la casa Hay quebranto hermanos Hay quebranto Hay dolor No sé cuál es el problema La situación Que tú estés pasando Créeme que para Dios No hay nada imposible Pero aprendí una cosa Que así como Dios da Te pide Si es un Dios Incondicional Pero pide de ti Pide tus cultos Pide tu testimonio Pide que tengas Comunión con Él Pide nuestro testimonio Y aprendí que Dios funciona de esa manera ¿Quieres algo del Señor? Dale algo a cambio ¿Quieres algo del Señor? Dale algo a cambio Y no solo tenemos que amar a Dios Por el favor Los milagros que nos ha hecho Tenemos que amarlo Porque Él es el Salvador Y el Creador del mundo Tenemos que amarlo Porque es sumamente poderoso Gloria a su nombre Y si todavía no te ha hecho Tu milagro Sigue esperando Y te voy a decir algo Sigue amándolo Sigue amándolo Sigue amándolo Entonces Venimos quebrantados de corazón Hay dolor Hay dolor Todas las noticias llegan a nuestro país Que tremendo Todas las noticias llegan hasta Italia Hay quebranto Pero hay una solución Su nombre es Jesucristo Y tiene el poder De verdad Tiene el poder Es algo sobrenatural Es algo sobrenatural Cómo Él llega a nuestras vidas Cómo cambia nuestro corazón Cómo nos llena de paz y tranquilidad Continúa la cita A pregonar libertad A los cautivos ¿Qué es cautiverio? Es un cautiverio espiritual Cuando amamos el pecado Nos hacemos esclavos del pecado Nos hacemos esclavos del pecado Sábados en la noche ¿Para dónde vamos? Al mismo chupadero Nos hacemos esclavos Allá íbamos todos los sábados Salíamos de trabajar Y Para ese lugar Que queda sobre la Juan Pablo Nos hacemos esclavos Nos hacemos esclavos Entonces necesitamos una libertad Y quiero decirte algo Jesús tiene el poder Para darnos libertad Ah no, ¿qué? Me cuesta dejar el cigarrillo Me cuesta dejar la bebida Me cuesta dejar el odio Me cuesta No hermanos Esperan al Señor Busquen Dios Él tiene el poder Cambia nuestro corazón Mi mamá perdona a mi papá Yo quedo sorprendido Wow Y se lo manda a traer Y se lo manda a traer ¿Qué se merecía a mi papá? Terrenalmente Pues otra oportunidad Esa índole Y vamos mucho a mi papá Y le voy a decir otra cosa A pesar de que Mis padres hicieron eso Porque nosotros pagamos Las consecuencias de mis papás Yo amo a mi mamá Yo amo a mi papá Grandemente Ellos son servidores De nuestra iglesia Ellos son servidores De nuestra iglesia ¿Y sabe una cosa Que Dios hace? Bota todo resentimiento Y todo dolor Porque aquí habrán personas Que quizás no quieren A sus papás Se recuerdan Que de chiquitos Lo dejaron O le hicieron un mal Yo te voy a decir algo El amor de Dios Es más poderoso Nos da poder Para perdonar Gloria a su nombre Y yo amo a mis papás Pastor pero todo lo que se debe Lo sigo amando Cuando era pequeño Y me recuerdo Que mi papá Me fuera a abrazar O me dieron besos Eso no existía en mi casa Hoy eres el niñero El que me está cuidando A mi hijo Jonathan Y hoy si yo lo llevo Lo abrazo Antes de venir Me viene mi papá Y me besa en la frente Y me da un abrazo Te cuidame Sí, porque yo quiero decir algo En Jesucristo hay reconcilio En Jesucristo hay perdón Porque Él tiene el poder Pero ¿Cómo voy a gozar De ese poder? ¿Cómo voy a gozar De eso que da Dios? ¿Cómo voy a degustar Eso que da Dios? O sea, dice Buscarlo Y viviréis Buscarlo Y viviré Búscalo No te canses De buscarlo No te canses De buscarlo Pero que ya lo busqué mucho Pero ya dice No te canses Dios es maravilloso Siempre nos va a sustentar Quebrantados Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón Y a pregonar libertad ¿Qué dice? A los cautivos Nosotros los seres humanos Vemos con los ojos terrenales Nosotros juzgamos Nosotros señalamos Pero por eso sigue siendo Mi Dios tan grande y poderoso Porque Él no es como nosotros Hermanos Para Dios no hay nada imposible Un cautivo hermanos Puede tener muchas cadenas Puede hacer tanta maldad Alguien que está cautivo Tiene dolor Tiene maldad en su corazón Pero yo quiero decirte algo Para todos aquellos Que tienen maldad Y dolor en su corazón Hay una solución Porque Jesucristo Tiene el poder Para romper todas las cadenas Y lo debemos de creer Que Él tiene el poder La obra evangelística De nuestra iglesia Llega hasta el otro lado Del mundo Las iglesias allá En Italia Nos buscan a nosotros Las iglesias del tabernáculo Por el deseo Que nosotros tenemos Siempre de andar predicando Nosotros vamos al duomo Vamos a las centrales Vamos a Loreto Andamos en todas las plazas Predicando la palabra de Dios Igual como en este lugar Y salimos a predicar Salimos a predicar Porque ese es el trabajo Que Dios nos ha mandado a hacer ¿A quién nos ha mandado? A predicar Pastor Créenos milagros Yo soy un milagro de Dios Yo soy un milagro de Dios Yo soy un milagro de Dios Sin Él no podría hacer nada Yo creo que entiendas eso Sin Él no podemos hacer nada ¿Eres un milagro? Si soy un milagro de Dios Es el primer milagro Que Dios ha hecho En mi vida La salvación que Él me ha dado Cautiverio De todos hermanos De todos De todos Gloria a Dios Dérselo fuerte para el Señor Si un hermano viene Y me dice muchas veces En iglesia Pastor No puedo dejar el vicio Del cigarrillo Pastor Es que mi vicio Son las mujeres Y tenemos consejería ¿Verdad? Mi vicio Pastor Hay que echármelas Para Dios no hay nada imposible Para Dios no hay nada imposible ¿Para hasta cuándo? Y aquí viene el dolor Porque también hemos aprendido A pagar las consecuencias También hemos aprendido A pagar las consecuencias ¿Ok? Entonces le digo Mira hermano Hagamos una cosa Él viene a dar libertad A los cautivos Pero ¿Por qué no le atendemos A la buena? ¿Por qué no venimos A la buena? ¿Para qué venir Todo disciplinado Todo castigado Al Señor? Porque también El Señor así llama Entonces vengo Y en el ministerio Le digo Señor Gracias Porque Tú eres un Dios Misericordioso Tú eres un Dios Misericordioso Nos ha ayudado Nos ha dado Libertad hermanos Y esa libertad Es grande En esta semana santa Dedícale tu vida Tu corazón al Señor Voy a estar por un mes En este país En mi país En mi querido país El Salvador Me presento ante el pastor Aquí estamos a disposición Dígame usted jefe Mi pastor ¿Dónde? Me va a mandar ¿Dónde vamos a predicar? Porque yo vengo Con agrado a hacerlo hermanos ¿Cuántos años tienes pastor De no estar aquí En tu querido El Salvador? Once años Once años Después de once años He venido He visto todo cambiado He ido a saludar A mi gente A mi colonia Pero hoy quiero decirte algo Veo el poder de Dios Porque en este lugar Está la misericordia de Dios En este lugar Está la misericordia de Dios Aleluya Y ustedes son luz Aleluya Ustedes son luz Ustedes son luz Ustedes son testimonio Pastor ¿Cuál es la primera salida? Para todo esto Que está aconteciendo Tenemos que combatir Las tinieblas Con Con la luz Tenemos que combatir Las tinieblas Con Con la luz Y quiero decirte una vez más Tú eres luz Tú eres luz Esta iglesia Tiene un gran poder De parte de Dios Tiene un gran poder Y no queda solo En este lugar Se va después De todas las fronteras Se va a muchos países Porque es maravilloso Como adoramos al Señor Porque es maravilloso El amor El amor Que tenemos Por las almas Hay que insistir Hay que seguir Y nos da la libertad A los cautivos Si Pero para dar libertad A los cautivos Dios usa a sus hijos También Amén Dios usa a sus hijos También Debemos de darle ese tiempo Para hablarle a las personas De Jesús Debemos de hacer tiempo Para ir y predicar La palabra de Dios Debemos de hacer tiempo Para hacerle esa llamada A nuestros seres queridos En cualquier parte del mundo Y decirle Jesús te ama Séptalo Ven a Él Hermanos míos amados Continúa La palabra de Dios Y dice A pregonar Libertad A los cautivos Y vista A los ciegos Nosotros Antes de venir al Señor Estamos ciegos Todo es Por Él y para Él Todo es obra de Dios En el camino He comprendido Que en realidad Él es el que me encontró Porque yo no tenía Ningún poder Para buscarlo En el camino He comprendido Que Él me halló Porque mi vida Solo era de continuo La maldad Por eso te digo Jesucristo Tiene el poder Para cambiar el corazón Para Él No hay nada imposible Le digo a mis hermanos Ay pastor Pero es que viera Que difícil están mis papás Viera que no quieren Nada de Dios Y yo le digo Acordate como eras De macaco vos Le digo Acordate como eras De pecador vos Y te digo algo Dios tuvo el poder Para cambiar tu vida Así que tiene el poder Para cambiar también Tu familia Tiene el poder Para cambiarlo Porque Él viene A dar libertad Él ha venido A dar libertad Entonces dice A pregonar libertad A los cautivos Y vista A los Esta ceguera También es espiritual Esa ceguera También es espiritual No queremos Del Señor No queremos Venir a Él Nos gusta ver Otras cosas Él ha venido A quitar la venda Hermanos Y cuando Él Quita la venda Entendemos Muchas cosas Y cuando Entendemos Muchas cosas Nace ese deseo De darle Todos los días Lo mejor De nuestra vida Al Señor Que quite la venda Que dé libertad Continúa La escritura Y a poner En libertad ¿A quiénes? A Allá Mamá La opresión Bueno Como se Se dará En este país Allá vivimos También bastante Opresión Muchas veces Aunque racismo Porque Allá todos Son altos Y son blancos Y cuando nos Vengan nosotros Los latinos Muchas veces Nos tratan mal Y vivimos Oprimidos Pero no hay Peor opresión Aparte del racismo Hermanos Que la opresión Del pecado En nuestras vidas Esa es una opresión Esa es una opresión Nos vamos haciendo Esclavos Nos va dominando Esa es una opresión Estar oprimido Es una cosa Muy tremenda Hermanos Estar oprimido Sobre una pesadilla Subir un temor Estar oprimido Hermanos Por las cosas Que vienen A nuestra vida Por nuestros desvaríos Estar oprimido Es una cosa Tremenda El Señor Nos ha llamado A libertad El Señor Nos ha llamado A estar con Él A amarlo A seguirle Y a buscarlo En Italia Hermanos No es fácil La vida Muchos Están inmigrando Y se regresan Porque hoy La inmigración Se ha hecho mundial Por todos lados Es mundial Están llegando Todas las personas De Siria A la Europa Y no los dejan Entrar Y todo lo que ha sucedido Los ataques terroristas Entonces ya no hay leyes Que beneficien A la inmigración Se ha puesto Bien tremendo ¿Verdad? Muchas veces Deportan a las personas También Pero una cosa Yo siempre Le he dicho Al Señor Que cuando Dios Te llama Hermanos En cualquier lugar Te va a usar En cualquier lugar El Señor Te va a usar Cuando dice Su palabra A poner libertad A los Oprimidos La libertad Que solo Dios Puede dar Por medio De su espíritu Y por medio De su palabra Decía el apóstol Juan Y conoceréis La verdad Y solo la verdad Nos hará libre Porque nos deleitamos En su palabra Porque nos deleitamos En su poder Amados hermanos Que placer Estar con ustedes Y poder predicar En mi país Mi querido país El Salvador Créanme que Hacemos también Allá campaña Si no Oramos por nuestro país Porque hay todavía Esperanza Porque hay todavía Esperanza Esa esperanza Se llama Solamente Jesucristo Amén Denle un buen aplauso Al Señor Padre te damos Gracias Y esta noche Quiero orar Por los suprimidos Por los ciegos Por los quebrantados Tú tienes el poder Cierra esos ojitos Solo un momento Por favor En el nombre de Jesús Señor De libertad Para ti no hay nada Imposible Llénanos siempre De su amor Llénanos siempre De su poder Y a tú que nos visitas Por primera vez Te hago esa gran invitación Jesús te está buscando Acéptalo Como tu Salvador personal Ven a Él Ven a Él Ven al Señor Jesús En Él hay libertad Acércate al Señor Él tiene el poder Quizás la vida De este siervo Te identificaste La tuya puede ser diferente Pero quiero decirte Que sigue teniendo libertad Y habitar en el Rey de Reyes Es un deleite No lo dejamos por nada Del mundo Hoy llamo a ti Ven Acepta a Jesús Recibelo como tu Salvador Personal Acepta a Cristo Rey Él es grande Él es poderoso Y tiene poder En esta linda iglesia Como en el resto del mundo Gracias Padre Celestial Por tu gran amor Seguimos hablando Queridos hermanos Queremos invitarle a usted Que aún no conoce de Jesús Y si aún no se pone en pie Queremos hablarle No de un cambio de iglesia Ni un cambio de religión Sino que usted acepte a Cristo Como su Salvador personal Y mientras invitamos A los amigos Nosotros cantamos Y decimos A ti Atribuimos la gloria Venga el Señor Venga el Señor Si uno le conoce Póngase en pie Dios le ama Dios le ama Venga el Señor A ti atribuimos Venga el Señor Allá arriba Venga el Señor Poder Bienvenidos acá Alguien más Venga el Señor Venga el Señor Dios le ama Venga una vez más Hacemos la invitación A ti atribuimos La gloria A ti atribuimos Iglesia A ti atribuimos La gloria A ti atribuimos Poder y majestad Santo es el Señor Padre esa noche Te damos gracias Levantamos nuestras manos Al cielo en señal de fe Dios Agradecemos por la vida Del Pastor Jimmy Por su iglesia Señor Allá en Italia Bendícele Padre Que cada actividad Señor Sea de bendición Cada mensaje Que lleven Señor A las plazas A los lugares A la ciudad Puedan llenar el corazón De aquellos que aún no te conocen Y tarde o temprano Y tarde o temprano Señor Reconozcan Que tú sigues siendo Dios Bendice nuestras vidas Esta noche Danos paz en el corazón Danos una buena semana Señor Unas buenas vacaciones Para aquellos que la tienen Bendice Señor Aquellos que han entregado Su corazón a ti A través de la radio Y a través de la televisión A ti Señor Atribuimos la gloria Y damos toda honra Por los siglos De los siglos Amén Y amén Dele un fortísimo aplauso A nuestro Dios Gracias por acompañarnos En unos minutos Mis queridos hermanos Iniciamos nuestra Administración de Fe Buenas noches para todos